Música Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Que suene bonito Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño A la raza, la raza bailonguera, pelados A ver mi hermano, la raza de Zacatecas, oiga A raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México, se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano, allá por Danas, Texas, sí señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Y los hábitat Esclavo en vivo, DJ Zambú Bueno más San Luis Potosí, México Presenta Le volvieron a poner en sabor el calo Hace algunos años ponete en mi hogar Buscándose mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida, sé que volverás Luché como un correón volando en mi pesar Buscando algún futuro para poder parar Que es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar ¡Vamos arriba! Los Ávila Traspasando fronteras ¡Otra vida! ¡Los Ávila! ¡Otra vez a los de Tula, Tamaulipas! Anduve donde quise y aunque yo pude amar No me lo que me daban, el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto qué es la libertad Si al usar el vuelo de que se revolar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar ¡Súpassa! Hace algunos años volé en mi hogar Buscando ser mi vida, buscando libertad Mi madre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate, sé que volverás Luché como un correo, volando a empezar Buscando algún futuro para poder parar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Frankie Es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los abilas Los abilas Otro Zacatecas y San Luis Oiga Hola Juan Chihuahua Y los del Estado de México Arriba la raza Hándome donde quince, ya me tiempo de amar Fue lo que me daban y el mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto qué es tu libertad Si al ser vuelo, de qué sirve volar Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Música 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 El chico que estoy mirando Tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando Tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito Con su vestido rabón Se le mira muy bonito Con su vestido rabón Estamos en el bote Mamacita Vamos en el bote Chiquito estamos en el bote Mamacita Vamos en el bote Vamos en el bote Mamacita Vamos en el bote Chiquito estamos en el bote Mamacita Vamos en el bote Música Esclavo en vivo, DJ Zambos Andale chica divina, vamos a bailar guapando Andale chica divina, vamos a bailar guapando Vamos a mover el bote, porque es guapando hacia acá Vamos a mover el bote, porque es guapando hacia acá Vamos a mover el bote, mamá Ven el bote, chiquita, mover el bote Vamos a mover el bote, mamá Ven el bote, chiquita, mover el bote Vamos a mover el bote Suspiros, si se con la Carolina gallego, se come La chica que estoy mirando tiene el cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene el cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabo Se le mira muy bonito con su vestido rabo Vamos a mover el bote, mamá Ven el bote, chiquita, mover el bote Mamá, si se con la Carolina gallego, se come Vamos a mover el bote, chiquita, mover el bote Mamá, si se con la Carolina gallego, se come Vamos a mover el bote, mamá Ven el bote, chiquita, mover el bote Vamos a mover el bote, chiquita, mover el bote Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontraré ¡Arriba, arriba, raza! ¡Bailarla con los ámila! ¡Súmase! Esclavo en vivo, DJ Zambos Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Mezclavo en vivo, DJ Zambos Mezclavo en vivo, DJ Zambos Ojalá Ese por qué me dejaste no te queda Que te queda Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizamos A su lado A su lado Pobre Dios A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche Cuando mires las estrellas A la más bella Le miras por mí Ojalá Que seas más feliz De lo que imaginabas Te mereces Te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos Los caminos Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!